Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Tras un fin de semana de lo más convulso, el gran premio de Arabia Saudí ha tocado a su fin. Con una carrera trepidante, sobre todo hacia el final, ese desenlace de película nos ha mantenido en vilo hasta la última vuelta. Entre un campeón del mundo y otro que quiere serlo. Vamos a repasar en este vídeo todo lo que ha sucedido. En una cita que ha sido un poquito más tranquila de lo que podíamos haber imaginado, pero que ha tenido esos momentos típicos de un trazado urbano. Ftotal safety cars, de safety cars que han dado al traste la carrera de unos y han alzado la de otros. Y estar en el momento indicado en el sitio justo era clave para poder conseguir tus objetivos. A pesar de esa aparente tranquilidad, la definición de esta carrera es bastante clara. Supervivencia extrema. Solamente hace falta mirar esa clasificación y ver que solamente 13 pilotos han sido capaces de cruzar la línea de meta. De sobrevivir. Imaginaos el desafío tanto físico como mecánico que han tenido que soportar en esas 50 vueltas. Y Max Verstappen ha sido el que ha conseguido comandar esa vuelta número 50. Se lleva este segundo gran premio de la temporada 2022. Da un puñetazo encima de la mesa tras los problemas que tuvo su escudería en el gran premio de Bahrein. Que les impidieron luchar por la victoria con Leclerc. Y que incluso les impidió sumar ni un solo punto entre sus dos pilotos. Y presenta su candidatura al título. Demuestra que el RB18 está preparado, está listo para competir. Está listo para ganar a quien sea. Ya de primeras a falta de ver la línea evolutiva de cada uno de los monoplazas. Un Max Verstappen que partía en cuarta posición. Tras la decepcionante clasificación del día de ayer. Pero que ha aprovechado sus oportunidades al máximo. Como se nota esos galones, esa confianza que te da el ser ya campeón del mundo como lo es Verstappen. Que ojo, esto es un dato interesante. El número uno, el que lleva en su chasis, ha ganado la carrera. Esto hacía muchísimo tiempo que no se veía en la Fórmula 1. Llevándose esas oportunidades a casa desde la misma salida. Y aupándose una posición. Adelantando a Carlos Sainz para colocarse tercero al acecho de Charles Leclerc. Y ha sido una lapa desde prácticamente la primera hasta la última vuelta. Los dos persiguiéndose. Esperando la oportunidad para tratar de abalanzarse. De atacar. Estar ahí incesante. Metiendo una presión intensa. No ha sido hasta las últimas vueltas cuando realmente hemos podido ver un cara a cara entre Charles y Verstappen. Ha aprovechado el infortunio de su compañero de equipo y su fortuna con el Virtua Septicard para parar ahí. Como han hecho el resto. Y salir en segunda posición. Solamente por detrás de Charles. Estaban los dos solos ante el peligro. Solos luchando por la victoria. Y a partir de ahí ha iniciado una persecución sin tregua hasta la última vuelta con el neumático duro. Los neumáticos Pirelli han sido Pedrolos. Piedrelli vuelve a hacer acto de aparición. Los medios no. Pero los duros podían durar, nunca mejor dicho, prácticamente toda la carrera. Y eso le dejaba en una posición interesante porque estaba muy cerca. Pero complicada porque estaba en tráfico. Iba a degradar más las comas supuestamente según la teoría. Encima el Red Bull tenía menor carga aerodinámica. Lo que acrecentaría esto. Y lo más importante de todo. Hay que adelantar en pista a un piloto que hasta el momento estaba demostrando tener un ritmo excelso. Incluso mejor que el tuyo. Pero Verstappen lo ha controlado todo. Con una madurez. La gestión de esa primera parte con el duro ha sido tremenda. Y eso le ha permitido el poder atacar. Preparárselo hacia el final y esperar su oportunidad. Y su oportunidad ha llegado con el Virtual Septicard que ha llegado hacia el final para colocarse en el DRS. Era como una lucha entre los dos pilotos. Uno porque no se metiera en zona de DRS y otro por meterse. El Ferrari que era muchísimo más rápido en el primer y parte del segundo sector. El resto del circuito era para el Red Bull. Era para el RB18. Una bala. Una auténtica bala en la recta. Sabía que como se metiera en zona de DRS. Leclerc iba a ser una presa fácil. Al menos los ataques se iban a dar. Sus oportunidades iban a llegar. Y ha aprovechado ese Virtual Septicard para meterse en zona de DRS. Y ya no despegarse hasta la última vuelta. Y creo que es el momento ya de centrarnos en esa lucha. Porque qué importante. Qué importante es el tener el respeto en la pista. Que se han tenido Verstappen y Leclerc. También en el Gran Premio de Bahrein. En otras ocasiones donde se han encontrado. Como por ejemplo puede ser Austria 2019. O Gran Bretaña 2019. Luchas que han tenido el mismo titular. Duras, durísimas. Dejándose muy poquito espacio. Pero justas. No hay nada que reprochar en ellas. Y este 2022. Algo que me gusta. Es que la FIA ha dejado muy claro. Desde el principio. Lo que se puede hacer. Y lo que no. Y eso nos da como resultado. Batallas como las que estáis viendo en pantalla. Una lucha sin cuartel. Entre Verstappen y Leclerc. En las últimas 5, 6, 7 vueltas. Por la victoria. Pasándose. Repasándose. Leclerc. Tenía muy claro. Que para ganar. Tenía que sacarse. A Verstappen del DRS. Y para ello. Era vital. El desfogarse. En el primer y el segundo sector. Porque si no. Después de las rectas. Estaba vendido. El Ferrari más rápido en las curvas. El Red Bull más rápido en las rectas. Y esa ha sido la gran clave. Que ha dado a Verstappen la victoria. La velocidad punta del RB18. Como ha corrido en las rectas. Esa elección de baja carga aerodinámica. Porque tampoco les ha limitado tantísimo. En el primer sector. Ni en la degradación de los neumáticos. Porque eran durísimos. Y sin embargo. Han podido tener la velocidad adecuada. Para atacar. Cuando no necesitaban. Y para defenderse. En caso contrario. Una vez que Verstappen estaba en zona de DRS. Leclerc. Tenía claro. Que Max. Le iba a atacar. Que le iba a atacar. Además. Más incesantemente. Que lo iba a tener muy complicado. Por ello. Ha intentado hacerle ciertas jugarretas a Verstappen. Han jugado los dos. En realidad. A ese juego. Para ver quién era más listo. Para ver quién era más pillo. Como saben. Ese juego consistía en que. En este circuito de Jida. Hay. Sobre todo. Dos zonas de DRS consecutivas. La de. Justamente antes de la última curva. Y la recta principal. Además. Con dos zonas de detección diferentes. Lo que da como resultado. El que si. Verstappen. Adelanta a Leclerc. Antes de llegar. A la última curva. Leclerc. Le va a poder responder. En la recta principal. Y eso es lo que intentaba Leclerc. Lo dejo pasar. Pillo DRS. Lo contraataco. Me llevo el liderato. Al primer sector. Y ahí intento quitarmelo de encima. Y eso ha dado como resultado. Algunos momentos. Medio surrealistas. Que han recordado a Canadá 2013. Esa batalla que tuvieron. Hamilton. Y Fernando Alonso. Por llevarse el DRS. Frenando en la misma línea. Hemos visto una pasada frenada de los dos. No por ver quién frena más tarde. Y quién llega antes a esa curva. No. Llegar después. A la línea de DRS. Era el objetivo. Y en primera instancia. Leclerc. Le ha pillado a Verstappen. Pero Verstappen ha aprendido rápido. Ha aprendido muy rápido. Y ya sus ataques han llegado en la recta principal. Para adelantarlo. Para adelantarlo. Leclerc. No se ha dado por vencido. Lo ha intentado con todo. Hemos visto. Hay unos rueda a rueda. Unos mano a mano. Impresionantes. Que nos han puesto los pelos de punta. Esto es. Lo que hemos venido a ver. En esta Fórmula 1. Lo potencia. Este reglamento 2022. Porque el DRS. Es tan potente. Que no solamente. Te vale con adelantar. Tienes que sacarlo. De la zona de DRS. Porque si no. Te la va a intentar devolver. Por suerte. Para Verstappen. Aunque Leclerc. Se acercaba muchísimo. En el primer sector. Y en las zonas de DRS. El RB18. Tenía una velocidad punta. Tan bestia. Era un cohete. En las rectas. Que se ha podido defender. Como gato panza arriba. Para emanatar. Esa primera posición. No sin dificultades. Porque Leclerc. Estaba ahí. Soplándole en la nuca. Solamente 5 décimas. Una batalla trepidante. Un final espectacular. Una victoria brillante. Pero no solamente una victoria brillante. Sino un duelo brillante. Un 10 de 10 para ambos. La limpieza. La agresividad. El ritmo que han mantenido. Durante toda la carrera. La presión constante. A la que se han sometido. Sin cometer ni un solo error. Y eso que en las últimas vueltas. Hemos visto unas cuantas derrapadas. Porque iban al límite. Para llevarse la victoria. Se la estaban jugando. Y se han mantenido férreos. Sin ninguna fisura. Una madurez bestial. Para dos pilotos. Que siguen siendo jovencísimos. Pero aquí. Se ha impuesto. La veteranía. Entre comillas. Los galones. De ese campeonato. De ese mundial. No se ha desesperado. No se ha rendido. Durante toda la carrera. Ha esperado su oportunidad. Se lo ha cocinado. A fuego lento. Hasta el final. Lanzar esos ataques incesantes. Como un lince. Estaba esperando. Se ha abalanzado. Y finalmente. Se ha llevado el gato al agua. Vaya cátedra de defensa y ataque. Que nos han dado ambos. Es la continuación. De forma más intensa. De lo que vimos en el Gran Premio de Bahrein. Y sabéis que es lo mejor. Que tiene pinta. Que esto va para largo. Porque Red Bull y Ferrari. Al menos en este punto de la temporada. Están igualadísimos. El ritmo era prácticamente idéntico. Entre los dos. Lo que ha definido esta victoria. Ha sido. La perseverancia de Verstappen. Y la gestión. Pero sobre todo. La velocidad punta. Que ha tenido el RB18. Diferentes características. En la que finalmente. Se han puesto la característica. Que tenía. El equipo de la bebida energética. Y bueno. Suma a la victoria. La parte negativa. Es que todavía. Verstappen tiene trecho. Tiene trecho por delante. Porque Leclerc ganó en Bahrein. Aquí ha terminado segundo. Mientras que Verstappen. Ha ganado aquí sí. Pero Bahrein tuvo que. Tuvo que abandonar. Tiene mucho mérito. Teniendo en cuenta. Donde está. La escudería. Con la que pelearon. El año pasado. Su trabajo ha sido magnífico. También lo estaba haciendo el de Checo Pérez. Qué lástima. Vaya pena. Porque. Hasta el momento. Sergio Pérez. Hasta ese fatídico momento. Lo estaba haciendo todo. De lujo. Una carrera idílica. Un gran premio. En general. Idílico. Era su momento. Era su hora. De ganar. De amaneatar. Esa victoria. Pero. No ha sido posible. Y es que Checo. Partía. Desde la primera posición. Con esa fabulosa pole. Que consiguió en el día ayer. La primera de su carrera. Deportiva. Toda era ilusión. Toda era confianza. En poder luchar. Por esta victoria. Con ciertos puntos clave. Y ciertos escollos. Que sabía. Que obviamente. Se iba a encontrar. Durante la carrera. Es Gida. Es un circuito. Cerrado. Entre muros. Rapidísimo. Bateras rojas. Safety cars. Virtual safety cars. Y esa salida. Esa salida. Que le perjudicó. En el gran premio de Bahrain. No hizo una buena salida. Perdió posiciones. Y por ende. También perdió tiempo. Y era algo. Que tenía claro. Entre ceja y ceja. Que no se podía permitir. Que tenía que maniatar. Esa primera posición. Y vaya que si lo ha hecho. Su salida. Ha sido maravillosa. Y no ha tenido ningún problema. En mantener la primera posición. Después de los primeros metros. Y no solamente los primeros metros. Sino con pista libre. Sin nadie por delante. Pudiendo gestionar. Pudiendo marcar. El ritmo él. De la carrera. Ha empezado. A meter tiempo. Tanto a Leclerc. Como a Verstappen. En la parte final. De ese primer stint. Leclerc. Se ha acercado. Ha ido con todo. En modo ataque. Porque iba a entrar. Y eso ponía en peligro. A Checo. Y a Red Bull. Por ello. En un momento dado. Al estar tan cerca. Y ver ese peligro. Tan de cerca. Han decidido el entrar. Han decidido el parar. Porque si no. Iba a entrar Charles Leclerc. Y le iban a hacer un undercut. En la siguiente vuelta. Ya habría perdido la posición. Con Charles Leclerc. Red Bull. Se ha defendido. De forma adecuada. No creo que aquí. Haya habido. Ningún problema. Con la parada de Red Bull. Lo que haya sido. Una decisión desacertada. No. Ni mucho menos. No tiene nada que ver. Aquí. La clave. El kit de la cuestión. Nada más entrar Pérez. La Tifi. Se ha metido un hostiazo. Contra el muro. Y ha salido un virtual safety car. Que se ha convertido en un safety car. Casi instantáneamente. Eso no lo puede controlar Red Bull. Eso no lo puede controlar Checo Pérez. Claro. Ahora es muy fácil decir. Que no tenían que haber entrado. Que se tenían que haber mantenido en pista. Es muy fácil prever el pasado. Pero en ese momento. La decisión acertada. La decisión adecuada. Para defenderse. Y mantener la primera posición. Que era. Con esa velocidad punta del RB18. Lo que le podía dar opciones de ganar. Es entrar. Porque si no entra Leclerc. Y te levanta la posición. Algo que ha supuesto. Un antes y un después. Para la carrera de Checo Pérez. Ya que. Todos han entrado. Bajo safety car. Bajo virtual safety car. Y cuando entras. En esas condiciones. Todos en pista. Van mucho más lento. Con lo cual. Pierdes menos. Entrando a boxes. Que en circunstancias de carrera normales. Lo que ha permitido. A Leclerc. Y Bastaben. Pasar. Con muchísima contundencia. A Checo Pérez. Con Carlos se ha cumplido. Ha salido. Prácticamente en paralelo. Pero Sainz. Tocando la línea del safety car. Que es lo que delimita. Un piloto. Que está saliendo de boxes. Y otro que está en pista. Quien se queda a esa posición. Han sido escasos nades. Escasos metros. Y eso. Daba la posición al piloto español. Y automáticamente. A Pérez. Lo mandaban a la cuarta. Yo lo que no he entendido. Es la lentitud. Mira que tengo muchas cosas positivas. Que destacar. En este inicio de temporada. De la FIA. Pero esa lentitud. A la hora de decidir. No es una de ellas. Parece que continúa. Respecto a estos últimos años. Y eso. Debería cambiar. Cuanto antes mejor. Porque estás jodiendo la carrera. De Sainz. Y estás jodiendo la carrera. De Checo Pérez. Cuanto antes las posiciones. Que tienen que ser. Y dar oportunidad. En la relanzada. De Pérez. De adelantar a Sainz. De atacar a Verstappen. Lo que sea. No. Cuando ya se ha relanzado la carrera. Entonces. Tiene que devolver la posición. Lo que ha ocurrido. Después de unas curvas. Ha dejado pasar a Carlos. Y es que. Qué palo anímico. Tiene que ser. El obtener. La primera posición. El haber salvado. El escollo. De la primera parada. Porque ya no te podía hacer. Un undercut Leclerc. Ibas a mantener la posición. El neumático duro. Se ha demostrado. Que podía llegar hasta el final. Con. Bueno. De sobra. De sobrísima. Así que si Leclerc. Quería adelantar a Pérez. Lo tenía que haber hecho en pista. Y no se veía con la velocidad punta de Ferrari. La diferencia de ritmo que ve entre los dos monoplazas. Claridad a la hora de poder hacerse. Tampoco es lo mismo. Rodar con pista libre. Y poder gestionar como tú quieras. Que el tener que estar en tráfico. Como ya a partir de ese momento. Entre el golpe anímico. El estar rodando en tráfico. Ha tenido que estar checo. Hasta el final de la carrera. Había momentos donde se acercaba Sainz. Momentos donde se quedaba montando atrás. Y no ha podido en ningún momento. Meterse en zona de DRC. Y adelantar al piloto español. Ha habido un anuncio. Por parte de dirección de carrera. Que están siendo investigados. Sainz, Pérez y otros pilotos. Por ignorar banderas amarillas. En las últimas vueltas. No creo que haya sido tan flagrante. Como para que vayan a meter sanciones. Así que se quedará tal como está. Y la clave de su carrera ha sido eso. Porque dada la igualdad. Encima que había entre el RB18. Y el F175. La posición en pista era vital. Y más con la velocidad punta. Que tenía ese monoplaza. Hay que ver las cosas destacables. De este fin de semana. Que son muchas. Que son muchísimas. Su clasificación ayer fue agolosa. La del gran Pedro de Barín también. En carrera tuvo que abandonar. Aquí tampoco la suerte le ha sonreído. Le está siendo esquiva. Pero si continúa en esta senda. Con esta mejora tan clara respecto al año pasado. Su momento va a llegar. Y Red Bull no lo va a dudar a la hora de renovar. Como se lo decía en estos casos. Es triste. Pero es así. Checo Pérez no ha hecho nada mal durante este fin de semana. Pero así es la Fórmula 1. La suerte no ha estado de su parte. Checo tiene que salir reforzado de este fin de semana. Porque se ha vuelto a demostrar que ha pasado al siguiente nivel. Y si puede mantenerlo. El estar ahí es cuestión de tiempo. Él lo sabe. Y seguro que le tiene que dar muchísima confianza para afrontar el resto de la temporada. Para cerrar con Red Bull una nota positiva. Aparte del gran rendimiento demostrado. Obviamente el ritmo. La gestión. La velocidad punta. También hay que destacar la fiabilidad. No hemos tenido ni un solo problema de ninguno de los dos monoplazas del equipo de la vida energética. Pero sí de otros equipos motorizados por Honda. Lo que no deja de ser una preocupación. Recordemos que en este gran premio ha montado algunos elementos nuevos. Trabajo por delante por parte de los japoneses. Pero bueno. Los problemas de Bahrain parecen haberse dejado atrás. Paso adelante en este sentido. Los dos Red Bull con esa primera y cuarta. Les han hecho un sándwich. El relleno. Es Ferrari. A los dos pilotos de Maranello. Charles Leclerc con la segunda posición. Y Carlos Sainz con la tercera. Ya hemos hablado de ese duelo de pillería entre Verstappen y Leclerc. Magnífico. Cae en la baba solamente de pensar que esto se puede repetir durante toda la temporada. Simplemente añadir de Charles que ha sido nombrado el piloto del día. Y se lo puede haber llevado cualquiera de los dos. De forma honorífica. También Pérez por el fin de semana general. Alguno que se ha destacado ahí. Luego hablaremos. Pero me parece correcto porque Leclerc en este inicio de temporada no solamente es que le salga todo bien. Sino que lo está haciendo todo bien. Es impresionante. El salto adelante que ha dado Leclerc ya no solamente es en clasificación. Que eso lo conocemos de Leclerc desde sus inicios en Alfa Romeo Sauer. Sino también ahora lo complementa en carrera para tener un paquete ultra completo. En Bahrain su gestión estuvo a otro nivel. Y aquí en Gida tres cuartos de lo mismo. Y eso que Ferrari tenía un cierto hándicap por el viernes no poder haber rodado en tandas largas. Iban como a ciegas. Tenía una ventaja ya que disponían de más carga aerodinámica. Pero como os he podido comprobar a posteriori no es que haya jugado demasiado a su favor. Él ha tenido sus armas. Las armas las ha dispuesto de una forma impecable. Pero no ha sido suficiente para poder batir a Verstappen. Pero se lo podía haber llevado Verstappen. Se lo podía haber llevado Leclerc. Y es lo bonito el ver dos pilotos en tan buen estado de forma. Porque Leclerc está en el mejor estado de forma sin duda de toda su carrera deportiva en este inicio de mundial. Dijo a finales del año pasado que se iba a poner las pilas. Que iba a trabajar como nunca. Porque no le gustó que Sainz. Es un tipo muy competitivo. Que Sainz terminara por delante de él. Y joder. Joder si se está cumpliendo de momento. Cada apartado minuciosamente. Que puedas examinar. Es un tic. Es un sirrotunde. Me está sorprendiendo mucho Leclerc por la solidez. Por la gestión. Por el temple. Que no ha sido la característica principal de Leclerc. Pero la madurez se la está dando. Y se ve con ganas. Con mucha hambre. Y tiene el coche para poder mostrar todo ese arsenal. Y mientras Ferrari se lo siga dando. Tiene pinta que él no va a parar. Ya minucias. La salida no ha sido del todo ideal. Pero salía desde la zona sucia. Tamblaba un poquillo ahí a Carlos. Pero si es que tampoco ha sido mala. A lo que hay que agarrarse para buscar algo regular. Ya no mal. Y la dupla de Ferrari en su línea. Da igual el momento. Da igual el lugar. Siempre juntos. Aquí otra vez más. Los dos en el podio. Segundo y tercer clasificado. La tercera posición. Se la ha quedado Carlos Sainz. Que suma su tercer podio. De forma consecutiva. El segundo. De esta temporada 2022. Pero no al que le gustaría. Hay cosas positivas a destacar. Y es que hemos visto un paso. Un paso hacia adelante. Respecto a la semana pasada en Bahrain. El mismo nos lo ha comentado. La sensación que nos han transmitido. Es de más seguridad. A bordo del F1-75. Todavía no está. Donde a él le gustaría. Pero va en ese camino. Aún así. Aún habiendo avanzado. Ha estado por detrás de su compañero de equipo. Tanto en clasificación. Como sobre todo en la carrera. Necesita dar un paso al frente. Es un desafío inmenso. El que esté a este nivel. Charles solo hace que aumentar. Ese desafío para Carlos. Pero no tiene miedo. Él es un tipo muy competitivo. Los dos lo son. Y por ello van a empujar a Ferrari. A unas cotas de calidad. Que les van a hacer un rival temible. En el mundial de constructores. Pero si Carlos quiere pelear. Por el mundial de pilotos. Tiene que ponerse las pilas. Y tiene que ponerse las cuanto antes. Esto seguro que no hace falta. Ni que se lo digan. Él estará trabajando. Y seguirá trabajando al máximo. De aquí. Al gran premio de Australia. Para asentarse. Al 100% en el F1 75. Y poder mostrar. La cara. Que a él le gustaría mostrar. Sobre todo. Los domingos. Que es lo que más le está faltando. Porque clasificación. Tampoco es que esté lejos. Si está consiguiendo esos podios. Dos podios de forma consecutiva. Pero. Él quiere la victoria. Él quiere ganar. Él quiere terminar por delante de Leclerc. El año pasado lo consiguió. Porque por mucho. Que todavía queden muchos grandes premios. Llegará un punto de la temporada. Red Bull está ahí. Y si. Mercedes. Puede llegar. Para darle prioridad. A uno de los dos pilotos. Eso más entrado de la temporada. Sucederá. Y para ese momento. Carlos tiene que estar colocado. En una buena posición. No es esto. Un paso en la buena dirección. Pero todavía falta más. La parte positiva. Es que otro gran premio más. En un circuito muy diferente. Al de Bahrein. Se confirma. Que tiene el coche. Para poder hacerlo. Hay algo que añadir. Quería hacerlo después. Porque no ha afectado. A su rendimiento. Durante la carrera. Es. Los problemas de fiabilidad. Entre comillas. Que ha tenido la escudería Ferrari. Antes de comenzar la carrera. Con Carlos. Precisamente. Y es que. Han encontrado. Una falla eléctrica. Han tenido que cambiar el cableado. Finalmente. Se ha podido hacer. Antes de comenzar la carrera. Salir normalmente. Completarla. Así que. La fiabilidad de Ferrari. Sigue siendo impoluta. A pesar de ese contratiempo. Y es una de las. Cosas. Que yo quiero destacar de Ferrari. No solamente la fiabilidad en sí. Sino la solidez del conjunto. Que ya no se lo demostró en los 3 de temporada. Que no se lo demostró en Bahrain. Y que no se lo vuelve a demostrar. Otra vez más. En este circuito. Ferrari. A pesar de la presión. A la que se está viendo sometida. En el entendimiento de los neumáticos. Elección estratégica. Con Leclerc. Lo han hecho muy bien. Poniendo contra las cuerdas. A Red Bull. Intentando el ataque. Con Sainz. Igualmente. Las paradas en boxes. Como que todo está siendo un conjunto. Que aporta confianza. Y esto. A decirlo de Ferrari. No es muy normal. Así que. Así que genial. Están dispuestos. A darlo todo. Para pelear esta temporada. Y el comienzo les da esperanzas. Para poder hacerlo. Eso sí. Ahora. Evolucionar. A ver lo que llevan. Para el Gran Premio de Australia. Ya hablaremos de ello. En próximos vídeos. Vaya lucha. Entre Ferrari y Red Bull. Igualdad máxima. Vámonos ya. Con la zona intermedia. De la parrilla. Aunque no tanto. Porque igual que Mercedes. Ayer estuvo metida. De lleno en ella. Hoy Russell. Se ha destacado. Estando. Plantado. Con muchísima diferencia. En esa quinta posición. Sin nadie por delante. Sin nadie por detrás. Holgado. Ha ido sobrado. En ritmo. Respecto a Alpine. Alfa Romeo. Ha. Se ha metido en sus peleas individuales. Que le ha puesto las cosas. Incluso más fáciles. Pero. Había una diferencia. De rendimiento. Clara. El W13. Ha ido mucho mejor. En carrera. No solamente con Russell. Sino con Hamilton. Del que vamos a hablar a continuación. De cómo fue ayer. En clasificación. Pero la parte negativa. Es que la diferencia. Respecto. A Red Bull y Ferrari. Seguía siendo inmensa. Seguía siendo inmensísima. Es otra liga. Es otro mundo. Así que no hay muchos motivos para sonreír. Creo que lo más destacable. De todo el fin de semana. Es la regularidad. El equilibrio que ha tenido Russell. En clasificación. Extrayendo lo máximo del W13. En carrera. Incluso estando por encima. De ese nivel competitivo. Y situándose en tierra de nadie. Donde merece estar actualmente. Este monoplaza. Y sacando lo máximo. Lo máximo que puede hacer el Mercedes. Hoy en día. Aunque quien no los iba a decir. Hace unos cuantos meses. Es una quinta posición. Y gracias. Russell es la noticia más destacable. Porque no le está costando. El adaptarse a estas condiciones. En la que está actualmente el Mercedes. A lo mejor le recuerda. Salvando las diferencias. Al Williams. Ha pilotado coches tan malos. Que esto. Esto es gloria para él. Ya sin coñas. Individualmente puedo ayudarle. En esa adaptación. No nos da la sensación. De que sea un piloto. Que lleva solamente. Dos carreras en el equipo. Y eso son muy buenas noticias. Sobre todo. Para cuando lleguen ahí. Y un Lewis Hamilton. Que se ha tenido que conformar. Con la décima plaza. Sumando un puntito. Ha preguntado por radio. Si se sumaban puntos. En la décima posición. Porque no está acostumbrado. A pelear por estas plazas. Pero es lo que ha tocado. Este fin de semana. Recordemos que ayer. Clasificó décimo sexto. Por la no participación. De Mick Schumacher. Ha salido décimo quinto. Y Mercedes ha decidido. El montarle el neumático duro. Ir muy largo. Y a ver si el ritmo. Revivía. En carrera. Porque en clasificación. No estaba en ninguna parte. Hacían funcionar. El velo de los neumáticos. E iba. Poquito a poco. Hace adelante. Y eso se ha cumplido. Con creces. El ritmo de Hamilton. En las primeras vueltas. Estaba demostrando ser. Bastante bueno. Dentro de lo que es. La zona intermedia. Para situarse. Con George Russell. En esa quinta y sexta posición. Seguía siendo la plaza. De Mercedes. Igual que en el Gran Premio de Bahrain. Poquito menos. De nivel de competitividad. Pero seguían siendo. Esas. Esas plazas. Lo que pasa es que Hamilton. Partida desde las posiciones traseras. Ha ido abriendo ese paso. Entre la parrilla. De forma muy efectiva. El problema es que. No le ha sonreído la suerte. El que salió con el duro. Lo ha pagado muy caro. Porque. Ha habido ese esérticar. Que los ha reagrupado a todos. Y los del duro. No pueden parar. A meter medio. Porque no llegan al final. Y tienen que hacer una parada extra. Tenían que aguantar. Y Hamilton. Ha tenido que aguantar. Cuando se ha relanzado la carrera. Hemos visto un duelo ahí. Con el Haas. De Kevin Magnussen. Un Haas. Luchando con un Mercedes. Como ha cambiado la cosa. En ambos bandos. Y se situaba justamente. Por detrás de George Russell. Y comprobamos. Que el ritmo de Hamilton. Era muy bueno. En carrera. Para las vueltas de diferencia. Que había. Entre ambas gomas. De ambos pilotos. La equivalencia daría. Lo mismo. O incluso. Un poquito por encima. Estaba perdiendo un par. Tres. Cuatro décimas. Dependiendo de la vuelta. Y se había sentado en la sexta plaza. La parte negativa para él. Es que tenía que hacer. Una nueva parada. Y lo que estaba esperando. Es a ver si me sonríe la suerte. Me sale. Otro safety car. Otro virtual safety car. Y aprovecho para parar. Y gano mucho tiempo. Para poder llegar a esta plaza. Sería mi plaza final. Podríamos decir. Pero no ha llegado la suerte. Ha llegado más mala suerte. Y que sí. Ha habido un virtual safety car. Sería el momento idóneo. Para que Hamilton parara. Pero los coches. Han bloqueado la entrada. Del carril de boxes. Lo han cerrado. Nadie podía entrar. En esos momentos. Y Hamilton se ha tenido que quedar en pista. Hasta que se ha retirado el virtual safety car. Lo cual. Ha tenido que hacer una parada. Al uso. Y eso le ha hecho perder mucho terreno perdido. Tener que volver a avanzar. Y solamente. Ha sido capaz de llegar a la. A la décima. A la décima posición. Hamilton ayer no estuvo. Y hoy cuando ha estado. No le ha sonreído la suerte. Para al menos. Haberse llevado. La sexta posición. Que es. Lo que a día de hoy. Merece el Mercedes. Aunque suene duro. Hay muchísimo trabajo pendiente. Necesitan que vengan actualizaciones. Que vengan cambios radicales. Que supuestamente llegarán para el gran premio de Imola. Y entre medias está el gran premio de Australia. Que veremos si han conseguido avanzar con los datos recopilados. Mercedes no está. Ni se le espera. Menos a corto plazo en esa lucha por la victoria. Dejaba que pueda llegar en algún punto de la temporada. Para tener. Una batalla a seis bandas. Entre tres escuderías distintas. Sería muy muy bonito. De momento no están en ninguna parte. Justo tras Russell. Nos encontramos con Esteban Ocon. Que ha tenido una carrera. Súper extraña. Porque. Si tú te paras solamente a mirar su resultado. Dices. Ostras. Es un gran. Un gran resultado para el equipo alpine. Una sexta posición. Es lo máximo a lo que pueda aspirar Ocon. Así que. Genial. Pero claro. También es cierto que le ha sonreído mucho la suerte. Le ha sonreído muchísimo la suerte. Ya que. Tanto. En el primer sting. Al finalizar el primer sting. Conforme iban pasando las vueltas. Y en el último. Ha desfallecido de una forma descomunal. Al final de la carrera. Lando Norris le estaba atacando. Un McLaren. El MCL 36. Estaba luchando contra él. Y al principio de la carrera. Ha montado un pifo. Este ha montado un tapón tremendo. Con Fernando Alonso también involucrado. Y es algo de lo que tenemos que hablar. Inevitablemente. Porque la carrera de Ocon. Ha estado. Estrechamente ligada. A la de Fernando Alonso. Y es que en la salida. Bueno. En los primeros metros. Le ha pasado George Russell. Normal. Tenía más ritmo. Y veíamos. Justamente lo que hemos comentado. Que Ocon empezaba a caer. Ha llegado Fernando a su parte trasera. Intentando quitárselo de encima. Y proseguir su camino. Pero Ocon. Ha sido. Agresivo o no. Lo siguiente. Con sus compañeros de equipo. Se motiva. Y más si tiene un coche rosa. Como vemos a Force India Racing Point. Esos encontradazos con Checo Pérez. Pues ha querido hacer el remake. Intentaba meterle el morro a Fernando. Y le metía unos hachazos. Que ha tenido que ponerle los pelos. Como escarpias. A la gente de Alpine. Y yo no entiendo una cosa. Primero. En primera instancia. Porque Ocon. Es tan agresivo. Con su compañero de equipo. No tiene ningún sentido. Los dos están peleando. Por el mismo objetivo. El ritmo del monoplaza. Se veía bien. Para obtener una gran cantidad de puntos. Lo suyo es que jueguen. A favor de obra. Y Ocon no ha jugado. A favor de obra. Su agresividad. Ha estado fuera de lugar. Sobre todo con un compañero de equipo. Si es con otro piloto. Bueno. Pero con tu compañero de equipo. Encima. Se supone que la relación entre Alonso y Ocon. Es muy buena. Lo que es innegable. Es que se estaban divirtiendo. Se estaban divirtiendo mucho. Y nos estaban haciendo disfrutar a nosotros. Porque por detrás. Venía Bottas. Venía Magnussen. Y se ha liado ahí. Una. De la hostia. Porque también pone en valor. Este nuevo reglamento de 2022. Pudimos seguir muy de cerca. Y ver intentos en ciertas zonas. Complicadas. Cuanto menos. Esa batalla proseguía. Porque. A ver. La diferencia de ritmo. No era tan grande. Entre Alonso. Que tenía más. O se veía más. En ese momento. Respecto a Ocon. Y. Como manda este reglamento de 2022. No solamente hace falta adelantar. Tienes que irte. Porque como no te vayas. En la siguiente zona de DRS. Te pilla. Y te intenta. El volver a adelantar. Lo chico sería. Que el Alpine. Con más ritmo. Estuviera adelante. Que parecía en esos momentos. Al menos. Era la sensación que daba. El de Fernando Alonso. Después incluso. Se ha marchado un poquito. Para confirmarlo. Y justamente. Detrás Esteban. Se pueda defender. De los pilotos. Que vienen por detrás. Con el DRS. Y que los dos. Se marchen. Ya intentar parar. Se le da absurdo. Entre que se había ido. Y que tenía más ritmo. No se podía hacer absolutamente nada. Pero. Hacerse fuertes ellos ahí. Y no. No ha sido el caso. Y sorprende. De la agresividad que ha tenido Ocon. Más sorprende aún. La inoperancia. Que ha tenido. Alpine. La pasividad. Parecía que no estaba sucediendo nada. Y han pedido. A Ocon. Que se quedara ahí. Que no atacara. Que mantuviera la posición. Diez vueltas después. Cuando. Ya has perdido una cantidad de tiempo. Y gente. Cuando los neumáticos. Se han ido a tomar por saco. Que esa es otra. Te estás jodiendo. Los neumáticos. Estás jodiendo tu carrera. Estás jodiendo la de tu compañero de equipo. Y no estás beneficiando. A la causa común. Que tiene Alpine. Que es recopilar. Con un buen ritmo. Dentro de la zona intermedia. Respecto a Alfa Romeo. Respecto a Haas. Iban a luchar contra ellos. Iba a ser una lucha dura. Por ello. Ese tipo de cosas. Podían jugar un papel fundamental. Y no lo han aprovechado. En el buen sentido. Precisamente. Sobre todo Alpine. Como no ha puesto los puntos. Sobre la SIS. A tiempo. Ha llegado demasiado tarde. Esa orden. Bueno. Nada que ha llegado la orden. Alonso se ha ido. Se ha marchado. Y ha dejado a Ocon. Es caso. Que bueno. Se ha podido aprovechar. Del Virtua Scepticar. Como la gran mayoría. De pilotos. Y también. Del abandono. De su compañero de equipo. De la mala estrategia. Que tenía. Kevin Manusen. Del abandono de botas. Para hacerse fuerte. En esa sexta plaza. Y con ello. No quiero quitar mérito. A la posición de Esteban Ocon. Que está bien ganada. Porque igual. Que en el Gran Premio de Bahrain. En el Gran Premio de Bahrain. Con mucho más ritmo. Que el que ha tenido hoy. La estabilidad. Del no cometer errores. Ha sido su punto fuerte. Ha sido lo que le ha dado. Este resultado. Pero. Hace el final de la carrera. Se ha vuelto a venir abajo. Y con Norris. Ya hemos resumido. La primera parte de su cita. Que ha sido. Junto a Esteban Ocon. Pegándose. Y repegándose. Y lo tenía todo bien. Porque encima. El Virtua Septicar. Había puesto tierra de por medio. Con los pilotos que venían por detrás. Magnusen. Por ejemplo. Tenía que parar incluso. Hamilton también. No había ningún tipo de preocupación. Estaba sexto. Con holgura. Sexto con comodidad. Sí que es cierto. Que le estaba presionando un poquito. Valtteri Bottas. Pero. En un momento dado. Bottas ha abandonado. Y él estaba tranquilísimo. Para aguantar esa sexta plaza. Con un gran ritmo durante toda la carrera. De lo más potente. De esta zona intermedia. Defendiéndose genial. Atacando cuando podía. Y veía la oportunidad. Pero en este duelo. Que estaba teniendo con Magnus. En que todavía no ha parado. Su motor. Ha dicho. Ha dicho basta. Y. Hay cosas. Positivas. Hay cosas muy positivas. Que destacarán este fin de semana de Alpine. El ritmo que han tenido. El paso adelante. Respecto a Bahrain. El paso de gigante. Respecto al año pasado. Es cierto. Que es insuficiente. No es tan. Donde. Les gustaría estar. Pero no es un mal punto de partida. Sobre todo. Si aprovechan. Y pueden evolucionar. Durante la temporada. Que eso estará por ver. Y en este gran premio de Reveso Dí. Alpine. Ha sido. De los equipos más competitivos. De la zona intermedia. Estables. Sólidos. Competitivos. Lo que pasa es que la fiabilidad. No está acompañando. Sobre todo. A Fernando Alonso. El primer motor. Tuvo que ser trasladado. A Viri. A la fábrica de motores. De Alpine. Renault. Básicamente. Por fugas. Veremos a ver si puede volver a ser reutilizada. Y ahora esta. Se ha parado. Esta es la segunda ya. Imagínate. Que no puede volver a reutilizar ninguno de los dos. Y tiene que ya montar el tercero. El último. La tercera carrera de la temporada. Esperemos que se puedan recuperar. Puedan volver a reutilizarlo. Porque si no. Esto. Les va a limitar. Y va a hacer que tengan que penalizar. Próximamente. Dentro de no demasiado. Y es un punto. Que ya señaló Allen Pros. En su salida polémica. Que está manteniendo muchos problemas de fiabilidad. Y con Esteban Ocon. Es verdad. Que está respetando. Pero a Fernando Alonso. Le están cayendo todas. Cuando podía haber sumado esa sexta posición. Tienen trabajo por delante. En todos los campos. Rendimiento. Fiabilidad. Pero viendo como está el panorama en la parrilla. Viendo como estaba el año pasado. Viendo tal. Pues mira. Son motivos de cierta ilusión. No demasiado. Pero bueno. De cierta ilusión. Esteban Ocon y Fernando Alonso van a disponer de un monoplaza. Con el que conseguir resultados más competitivos. Que el año pasado. Con el que divertirse más. Con el que mostrarse más. Séptima posición para Landon Norris. Con el McLaren. Con el MCL 36. Suman los primeros puntos de la temporada. Y ven algo de luz al final del túnel. Y podríamos denominar a esto como una especie de milagro. Tal y como está McLaren. Tal y como salieron del Gran Premio de Bahrein. Que ahí consigan esa séptima plaza. Pero no es así. Porque el ritmo de McLaren. Hasta cierto punto. Ha resultado sorprendente. Desde el comienzo. Los hemos visto batalladores. Tanto a él como a Ricciardo. Avanzando. Atacando. Queriendo más. Queriendo ir hacia adelante. Esa no era su posición real. Y es un cambio radical. Respecto a lo que vimos la semana pasada. Que si la clasificación fue mala. La carrera fue peor. Con los problemas de frenos. Con ese sobrecalentamiento. Aquí eso no ha existido. La carrera ha sido mejor que la clasificación. Y en carrera. Lando Norris. Ha ido hacia adelante. Hasta llegar a esa séptima. No por suerte. Ha hecho exactamente la misma estrategia. Que Esteban Ocon. Ha sido por ritmo puro. Por mantenimiento. Por gestión. Por equilibrio. Por comodidad en el monoplaza. Lando. Lo ha hecho todo de forma excepcional. Para llevar al MCN 36. A una plaza. Que no sé si merecía. ¿Verdad? Que se ha aprovechado de muchos abandonos. Pero al menos para luchar con Ocon estaba. Y Ocon estaba. En esas posiciones. Así que muchísimo mérito. A lo que ha realizado Lando. En el día de hoy. Al ritmo que ha tenido durante toda la carrera. Y un pequeño rayito de esperanza. Un avance que ha quedado más clarén. Para intentar sobre todo. El tema de los frenos. Solucionarlo de una vez por todas. Y ser una escudería. Con mínimo este nivel de competitividad. De dar guerra. De dar guerra en la zona intermedia de la parrilla. Daniel Ricciardo ha tenido un fin de semana dantesco. Comenzando por ayer. Esa penalización de tres puestos. Por obstaculizar a Esteban Ocon. Que la hacía partir. Tras la no participación de Zuma. Que era la decimocuarta posición. Como digo. Ha ido hacia adelante. Ha tenido una buena salida. Unos buenos primeros metros. Unas buenas primeras vueltas. Pero ha habido algo. Sin ningún tipo de sentido. Que ha marcado un antes y un después en su carrera. Que ha sido su parada. En la vuelta número 8. Ha sido el primero en parar. Antes del Virtua Safety Car. O sea. Le ha perjudicado el Virtua Safety Car. Porque los demás han entrado. Y le han recuperado tiempo. La estrategia era un horror. Ya ahí estaba muy limitado su gran premio. Pero bueno. Como los neumáticos duros. Eran extremadamente duros. Iba a poder llegar hasta el final. Y lo que habrán pensado es. Parar antes de tiempo. Sabiendo que los duros. Son pedrolos. Y así realizar. Undercut a esos pilotos. Que están en tráfico. Y nos quitamos de encima. La gente que está ahí en tráfico. Porque en las primeras vueltas. Se sentían bien. Se sentían con confianza. Y es una muy buena noticia esto. Y a pesar de que para él. Ha supuesto una faena. El Virtua Safety Car. Iba avanzando. Incluso en un momento dado de la carrera. Antes de su abandono. Estaba por delante de Lando Norris. Para los dos. Intentar ir hacia adelante. Y terminar en zona de puntos. Hasta que su motor. Ha dicho basta. Ha dicho adiós. Y se ha quedado en la entrada del pit lane. Da la casualidad. Que justo a la vez. Que el de Fernando Alonso. Y casi justo. Del de Walter y Botas. Lo que no deja títere con cabeza. A todos los motoristas con problemas. Y una mala suerte. Una mala suerte enorme para Ricciardo. Desde los tres de petemporada. Con ese positivo que dio. El tener que perderse. Los segundos tres de petemporada. Tener que superar una enfermedad. Mientras tanto. En la primera carrera. Llegar. Encontrar solo todo de frente. Incluso los entrenamientos libres con problemas. Este fin de semana. La sanción del sábado. El domingo. El problema mecánico. Ricciardo quiere respirar. Quiere fluir. Por la línea de la positividad. Pero los elementos no le están dejando. Bueno. Al menos. Esa línea de la positividad. Parece que la está empezando a encauzar. De nuevo McLaren. A ver si continúan en ella. Octavo. Ha finalizado. Pierre Grassi. El piloto francés de Alfa Tauri. Con una carrera. En la que. Su salida. No ha sido del todo buena. Todos los primeros metros. Donde estaba cayendo posiciones. Ha tenido muy mala suerte. La misma que Checo Pérez. Porque ha entrado exactamente en la misma vuelta. Lo que. Obviamente ha jodido. Ha jodido sus opciones. De toda una zona intermedia tan igualada. Y luego. Es que tampoco ha tenido un ritmo para echar cohetes. No ha sido malo. Pero. Comparado con Alpine. Alfa Romeo. Incluso Haas. Ahí. Ahí. Ahí estaba. No creo que llegara. A ese nivel de competitividad. Está muy cerca. Pero claro. Si empezamos a sumar cosas. No ha dado para poder luchar contra estas. A pesar de todo. El tío. Sigue sacando rendimiento. Sigue sacando puntos. A ver. La octava. Aquí sí que ha podido finalizar. Más o menos lo mismo. Donde iba a estar. En el gran premio de Bahrein. Y llevando el nivel de competitividad. A los fines de semana de carreras. Que nos tiene acostumbrados. Cuando la fiabilidad. Y el monoplaza respeta. Está siendo un seguro de vida para Alfa Tauri. Ante la mala actuación de su moda en Bahrein. Y el curioso caso de Yuki. En Árabe Saudí. Que no sé qué clase de mal. Haya hecho entre Bahrein y Árabe Saudí. Pero espero. Que lo pueda solventar. Que lo pueda solucionar. Es que parece que le han echado mal de ojo. En primera instancia. Ha tenido que cambiar ya. A su segunda unidad de potencia. Segunda carrera. Segundo motor. Sale a la clasificación. Para dar su primera vuelta. Le dicen que tienen que entrar. Que hay un problema. En la unidad de potencia. Especulaba con el sistema de combustible. Independientemente de lo que sea. Yuki no pudo dar. Ni una sola vuelta lanzada. Llega la carrera. Bueno. Salgo en última posición. Pero es una carrera muy larga. Pueden pasar muchas cosas. Los puntos todavía son un objetivo. El ritmo. Como ha demostrado Gasly. Está para estar ahí. A ver. Me voy a divertir. Me voy a pasar bien. Pues sale la vuelta de formación. Y reporta una pérdida de potencia. Le dicen que ahí se acaba todo. Que pare el coche. Que apague el motor. Que se baje del monoplaza. Y ya está. Parece que ha ido de vacaciones a Arabia Saudí. Y no sé si ha sido un buen momento. Vale a fin de semana que se ha cascado Yuki. ¿Ves? Ante la mala suerte de Ricardo, de Pérez, de Alonso. Esto tiene que reconfortar. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Porque es un hoda complicado. Pues nada. Porque hay que decir del piloto japonés. Simplemente. Estaban diciendo que podía ser la transmisión. Pero un ojito ahí a la fiabilidad del motor Honda. Que parece entre una cosa y otra. Que sí. Que esto puede no ser de ellos. Esto sí. Esto no. Esto es otro. La realidad es que no está bien atada a la fiabilidad. Pero bueno. Como estamos viendo comprobar. Ha habido problemas en uno y otros. Con lo cual todos necesitan trabajar en ello. No es algo individual. Solamente de Honda. Lo que seguro que también da un poquito más de tranquilidad. Kevin Magnussen ha finalizado en la novena posición. Y es la primera vez que Haas consigue puntos en dos carreras consecutivas. Desde 2019. Y otra vez el elegido ha sido Kevin Magnussen. Y el único. Porque Mick Schumacher no ha participado en esta carrera. Haas ha reportado que por precaución. Después del grave accidente ayer. En el que sufrió 33 Gs de fuerza. Una auténtica locura. Una barbaridad. Pero lo hemos visto bien. Supuestamente. Después de las pruebas que realizaron. Está perfecto el tío. Incluso esta mañana. Lo hemos visto en el paddock. En la driver's parade. Yo creo más. Y esto ya es una opinión personal. Que ha sido. Vienen de Bahrain. Vienen con lo puesto. Por falta de recambios. Necesitan un coche entero. Que verdaderamente. Por un problema físico. Que Schumacher se sentirá indispuesto. Pero bueno. La realidad es que. Sea por una cosa o por otra. Schumacher no ha podido participar en esta carrera. Mientras que Kevin. Ha sido muy constante. Ha tenido un gran ritmo. Super luchador. A pesar de tener una estrategia dantesca. Pero no porque la hiciera Haas así. Sino porque las circunstancias de la carrera. La han hecho dantesca. El salir con el duro. Era la peor decisión posible. Porque no has podido aprovechar. El safety car. Ni el virtual safety car. Del final de la carrera. Que es donde podía entrar. Aunque Magnussen. Si que lo ha hecho. Entre comillas. Antes de que se cerrara el pill lane. Ha entrado a boxes. Lo que pasa. Es que todavía no había salido el virtual safety car. Con lo cual. Tampoco lo ha podido aprovechar. Ha sido una parada luz. Una parada normal. Pero bueno. Al menos ha podido parar. Por ejemplo. Antes que Hamilton. Y le ha dado más uso. Esos neumáticos medios. Hacia el final de la carrera. Para atacar. Y llevar el Haas a la novena posición. Sus últimas vueltas. Han tenido un ritmo descomunal. Y ha finalizado a 1,3 segundos. De Pierre Gasly. A pesar de todos los pesares. Lo que nos habla genial. Del ritmo que ha tenido. En líneas generales. Durante la carrera. Pero esa estrategia. No ha ayudado. No ha jugado a favor de obra. Si no. Magnussen perfectamente. Podía haber luchado. Por la sexta plaza. Bueno. No son mal. Cositas que ir puliendo. En términos estratégicos. Paradas en boxes. No está acostumbrada a pelear. Por estas posiciones. Estos últimos años. Tienen que adaptarse. Pero aquí. Ni siquiera ha sido eso. Simplemente. Mala suerte. Que como estamos viendo. Ha jugado a su antojo. Con toda la parrilla. Pero seguro que se van muy felices. Se van muy contentos. De nuevo en los puntos. Más para la saca. Y con la sensación. De tener un monoplaza. Con el que. Van a conseguir más. Van a conseguir muchos más. En estos próximos grandes premios. Este fin de semana. Ha vuelto a rendir de maravilla. Con un Kevin Manousen. Que tiene un mérito increíble. Lo que ha hecho. En este circuito. Con una estrategia. Que no es la idónea. Con tantos hándicaps. Que se han puesto. Enfrente de él. No solamente para este fin de semana. Sino. Desde que ha llegado Haas. Que solo nos puede hacer. El alabar. El talento. La calidad. La rapidez. Que tienen esas manos. No me quiero imaginar. Lo que pueda hacer. Cuando esté completamente adaptado. Y en circuitos. Que ya conoce. Como puede ser Australia. Por poner un ejemplo. Ha pasado de estar tumbado en su casa. Viendo la televisión. Tranquilamente. Estar peleando con un 7 veces campeón del mundo. De tú a tú. Cosas de la vida. Y las carreras. Décimo. Primera posición. Para Wanjuzu. Con el Alfa Romeo. Y dirías. Bueno. Está bastante bien. Se ha quedado ahí. A las puertas de los puntos. En un circuito como este. Tan desafiante. Su primera vez. En un Formula 1. Mucho mérito. Y sí. Realmente. Tiene mucho mérito. Pero. Tiene mérito por la cantidad de pilotos. Que han tenido que abandonar. Pero no se le puede reprochar nada a Azul. Es un gran premio. En el que. No se le puede poner nota. Directamente. No se puede valorar su actuación. Punto número 1. Bueno. Su salida ha sido limitada. Por los problemas. Que está teniendo con el Embraer. Parece ser Alfa Romeo. En las salidas. Le pasó a Botas. En el gran premio de Embraer. Aquí le ha sucedido a. A Wanju. Eso sí. Con el paso de las vueltas. Se ha ido avanzando. Porque su ritmo era. Muy bueno. Su ritmo era buenísimo. Dentro de la zona intermedia. Avanzando. Con mucho ímpetu. Tal ha sido el ímpetu. Uno de esos. Se ha salido por fuera. Ha ganado ventaja. Y le han metido 5 segundos. Este año. La FIA no titubea. Parece genial. Es culpa de él. Individualmente. Pero una sanción de 5 segundos. Tampoco cambia tanto. O ha alterado tanto. Su carrera. Lo que sí que lo ha hecho. Es la cagada. La pifia. De Alfa Romeo. En el cumplimiento. De esa nación. Mira que lo habían aprovechado. Muy bien. En el Septicard. Han dejado el coche. Parado 5 segundos. Pero han tocado las ruedas. Han hecho. Una especie de cambio de ruedas. No sabían ahí. Si cambiarlas. Si no. Así que. Han tenido. Hay unas dudas. Que no puede tener. Una escudería de fórmula. Una escudería tan preparada. Como supone que es. Alfa Romeo. Y. Lo normal. Dice muy claro. No puedes tocar el monoplaza. Hacer. Ni mucho menos. Un cambio de ruedas. Mientras. Está realizando. La sanción de 5 segundos. Que le tocaba hacer. A Wanju Zhu. Pero han tenido dudas. De si se podía hacer. En ese momento. O no. Y eso. Ha llevado a Zhu. A. No solamente. Haber cumplido. Ya la sanción de 5 segundos. Sino. A tener que cumplir. En las siguientes vueltas. Un drive through. Que es una de las peores. De sanciones. Que te pueden meter. Ya que. Tienes que atravesar. El carril de boxes. Obligatoriamente. Las tres siguientes vueltas. Del anuncio. Sin parar. Vamos. Perder. Alrededor de unos 20 segundos. Y eso ya. Ha destrozado completamente. Las opciones del piloto chino. Que tenía ritmo para más. Tiene ritmo para bastante más. El Alfa Romeo. Se ha visto competitivo. Durante toda la carrera. Con batallas. Por intentar. Llegar. En este caso. Valtteri. Botas. A las primeras posiciones. De la zona intermedia. Pero todos esos palos. En el camino. Entre salida. Error de Zou. Error del equipo. Pues han hecho que no. No puedan llegar ahí. Pero yo me quedo con el ritmo. El ritmo de Zou. Sus dos primeros grandes premios. En el año finales. Tienen cosas más destacables. Que no. Y es un inicio. Esperanzador. Acerca de lo que pueda realizar. La evolución. Que pueda tener. A partir. A partir de ahora. Son cosas que pueden pasar. Y tienen que pasar. En la adaptación. De un piloto. A la máxima categoría. Del automovilismo. Lo que no es tan entendible. Es el error de Alfa Romeo. Pues igual. Valtteri Botas. Ha tenido que abandonar. Una lástima. Porque como estamos comentando. Ha estado luchando. Por liderar. La zona intermedia. Con Fernando Alonso. La gran mayoría. De la misma. Fernando defendiéndose. Botas atacando. Alfa Romeo. Ha tenido una configuración. De altísima carga aerodinámica. Y no se les veía. Demasiado rápidos. En las rectas. Pero aún así. Podía atacar. Podía avanzar. Veamos a un Botas fuerte. Bien asentado. En la zona intermedia. De la parrilla. Hasta que. Justamente antes de que Fernando. Precisamente. Abandonara. Ricciardo también. Y saliera ese. Ese virtual safety car. Botas estaba ahí. Luchando con Alonso. Y en un momento dado. Hemos visto como se ha descolgado. De golpe. Cuando estaban batallando. Y ha sido muy extraño. Porque ha perdido como 2-3 segundos. En una vuelta. Y posteriormente. Ha tenido que retirar el coche. Se ha metido al garaje. Y ahí. Ahí ha dicho adiós. Por un problema mecánico. En SC42. Y es una pena. Es una pena. Porque perfectamente. Se puede haber llevado la sexta posición. Además. Con muchísima diferencia. Vendo lo que ha ocurrido a posteriori. O si todo hubiera surgido normal. Haber luchado. Haberla luchado. Con Fernando Alonso. Pero. Así son las carreras. Así es la Fórmula 1. Lo que quiero destacar. En Líos Generales. Es lo mismo que en Bahrein. Quitando que allí terminó Botas. Aquí no lo ha hecho. El ritmo de Alfa Romeo. Es brutal. Dentro de la zona intermedia. Es uno de los equipos más competitivos. Actualmente. Y lo he demostrado en dos circuitos diferentes. Lo que hacen al SC42. Un monoplaza. Que aporta más seguridad. Y sobre todo más completo. Qué bonita. Qué bonita ha sido la batalla. En la zona intermedia. Con Alonso. Con Ocon. Con Magnussen. Con Botas. Y vamos a ir finalizando. Con las dos circuitarias que han luchado. Por no ser las últimas. Williams. Y Aston Martin. Décimo segundo. Nico Hülkenberg. Décimo tercero. Lance Stroll. Ocupando las dos últimas posiciones de este gran premio. Y ha sido un desastre. O sea. Ya de por sí. El coche va como una patata. Pero es que si encima. Hülkenberg. Ha salido con duros. Que es. La peor estrategia. La estrategia errónea. De este gran premio. Todos los que la han montado. Vease Magnus. Y no Hamilton. Han errado. Por las circunstancias de la misma. Ya. Es un limitante. Muy grande. No te hace avanzar. Ni mucho menos. Y si encima le sumas. El ritmo. General. Que ha tenido la MR22. Pues apaga y vámonos. Lo único que quiero destacar. Es la estabilidad de Hülkenberg. No ha caído. Como en el gran premio de Bahrain. Pero el coche daba para lo que daba. Y yo aprovechar las oportunidades. Pues mira. Un puntito. A lo mejor podía haber caído. Pero ni siquiera. Ni siquiera eso. Porque con Stroll. Han parado en la vuelta número 13. Han parado antes del Virtua Septicar. O sea. Se junta el hambre. Con las ganas de comer. Al final de la misma. Han tenido un duelo. Stroll y Albon. Albon ha impactado. Contra el monoplaza. Del piloto canadiense. Culpa. Totalmente. De Alexander. Y ya ha sido penalizado por ello. Ahora. Ahora vamos a hablar. Pero ya ahí. Ya ahí ha dejado a Stroll. Con el coche destrozado. Y ha cruzado la línea de meta por cruzar. Pero bueno. También te digo. No está volchando por los puntos. Da igual terminar decimo primero. O terminar decimo tercero. O terminar decimo segundo. Cuando no sale nada. No sale nada. Si hay escuderes que deben traer abajo por delante. Imaginaos a Aston Martin. Y Williams ha tenido que abandonar. Con sus dos monoplazas. Albon. Después del toque. Que ha tenido con Stroll. Tres puestos de sanción para él. En el siguiente gran premio. Que tampoco va a doler demasiado. Teniendo en cuenta que no va a perder en exceso. Va a salir más o menos en las posiciones donde iba a salir. Y tres puestos tampoco son muchos. Me está gustando mucho Albon. Eso tengo que reconocerlo. En Bahrein. Y aquí también. Durante todo el fin de semana. Muy por delante de Nicolás Latifi. Y teniendo la solidez. Quitando ese error. Que le falta a Nicolás Latifi. Parece que él fuera el que lleva varios años en la escudería. Que está asentado. Que tiene experiencia. Y no el piloto que lleva un año sin competir en Fórmula 1. Le está pintando la cara de una manera a Nicolás Latifi en este inicio de temporada. Y no solamente Albon lo está haciendo. Sino que él mismo se está retratando. No hay por dónde coger este inicio de temporada de Latifi. Errores. Lentitud. Es el pack completo. Al menos fuera de la pista no genera problemas. Pero esto no es un nivel aceptable para la Fórmula 1. Y menos teniendo pilotos fuera. Como Piastri. Como Ilot. Como Hülkenberg. Que se va a tener que ir. Da mucha lástima. Por mucho que este coche no sea del todo competitivo. El que esté siendo tan desperdiciado. Porque con Latifi es último con diferencia. Pero no debería. Debería luchar por no serlo. Eso es lo que hace Albon. Y Albon tiene todavía bastante margen de mejora. Cuando lo consiga es que Latifi no va a poder ni olerlo. Tiene que reaccionar y lo tiene que hacer ya. Cuando este debería haber sido el año de su liderazgo. De su explosión. De demostrar por qué está. Y por qué tiene que estar. Tiene que continuar en la Fórmula 1. Su prueba de fuego. Está diluyéndose como un azucarillo. Un error a las primas de cambio. En la vuelta número 15. En la aceleración. Perdiendo el coche. Y lo más importante por encima de todo. Es que finalmente se ha podido completar. El Gran Programa Saudí. Sin ningún altercado más. Y con total seguridad para cada uno de los pilotos. Eso es lo que nos deja más tranquilos. Y además hemos tenido un gran espectáculo. Y tengo que reconocer que después de dos ediciones. El circuito tendrá sus cosas. Sus inseguridades. Pero me gusta el trazado como tal. Es muy desafiante. Es bonito. Las oportunidades de adelantamiento. De réplica. De alternativas. Sin certidumbre. Es muy interesante. Es algo diferente dentro del calendario. Tras este doblete. Toca a las escuderías trabajar. Pero no dentro de la pista. Sino en las fábricas. Para traer las primeras evoluciones de la temporada. Después de los datos recopilados. Y los que están arriba. Intentar mantenerse. Los que están abajo. Recuperarse. ¿Qué sensaciones habéis extraído? Dentro de dos semanas. La Fórmula 1 vuelve. Vuelve al Gran Premio de Australia. Vuelve al Verpar. Hay unas ganas enormes. De nuevo. De que esté ahí. Y lo hace con la lucha. Por todo lo alto. Y una temporada 2022. Un nuevo reglamento. Que no está decepcionando. En lo más mínimo. Nos estamos divirtiendo. Y lo que nos queda. Todavía por delante. Hay muchas cosas que analizar. Minuciosamente. Y lo iremos haciendo. Lo iremos haciendo. En estos próximos días. ¿Qué os ha parecido? Este Gran Premio de Arabia Saudí. Que destacaréis vosotros. Déjamelo por ahí. Por los comentarios. Os recuerdo. Que en la descripción. Tenéis el link de Instant Gaming. A patrocinador del canal. Cualquier videojuego que lo editéis. En formato digital. Lo tendréis ahí. Al mejor precio. Y aparte. Aprovechar ese pedazo. Podéis ir al canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando. Día tras día. Tanto de Switch. Como de PC. De Playstation. De Xbox. Echadle un vistazo. Si os interesa. Y también el sorteo. Que estamos realizando con ellos. Del videojuego que vosotros elijáis. El que haráis de toda la tienda. Os lo podéis llevar de forma. Completamente gratuita. Todo. Ahí en la descripción. Déjame en los comentarios. ¿Qué opináis? De suscribiros. Dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo video. Chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!